Caliño 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 Vamos a bailar Como piragua tirate hombre que no pasa nada Tu no te Kes Olar El baile caliño vamos a cantar Porque la lumba buena viene viene ya faválense muchachos Vamos a bailar Baila con sabor A todo el mundo mira Le gustó gustó Con su ritmo a todo el mundo mira contactión El baile calimenio en la frustración, chequera Ay calimenio, y vos como bailas Muévelo, ra, escózalo, ra, afilalo, ra, y báilalo, ra, y viene Ra, 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 ra Calimenio, calimenio, vamos a bailar Como piragua, tírate hombre que no pasa na Calimenio, calimenio, vamos a bailar Como piragua, tírate hombre que no pasa na Bájate, 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 bájate Súbete, 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 súbete Muévelo, ra, escózalo, ra, afilalo, ra, y báilalo, ra, y viene Rock, 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 rock ¡Gracias!